Acá estoy con Fernando Ortiz. ¿Cuán importante es esta victoria para ustedes? Muchísimo. La verdad que muchísimo porque veníamos de un golpe muy duro de la Copa. Queríamos tener revancha. No la tenemos en la Copa, pero la tenemos en el campeonato y creo que el equipo se brindó al máximo para poder ganar. ¿Vas a ser goleador? No, no. Soy defensor, pero a veces el arco se abre, me está abriendo a mí, por suerte la estoy metiendo. ¿Escuchaste a la gente de Racing en el final por la victoria contra Independiente, por el próximo partido? Todos las queremos ganar. Seguro que va a ser un partido más que un clásico. Está en nuestra casa en poder hacer las cosas bien y brindar una alegría a la gente. Muchas gracias. La elección de Fernández, ¿qué podés decir? Lástima, lástima. Un chico que la viene remando en el fútbol argentino, recién comienza y ojalá que se pueda recuperar rápido. Gracias. De nada, hasta luego. Fernando Ortiz.